Estas pruebas se hacen para que efectivamente se cumpla con las normas nacionales e internacionales. El jefe del jurídico del gobierno de Nayarit, Gabriel Camarena Morales, informó que la construcción del tramo Compostela Las Varas de la nueva autopista Guadalajara-Puerto Vallarta ya está finalizado y fue entregado por parte del concesionario a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, SICT, para su inspección. Abundó que la dependencia federal está inspeccionando este tramo de 32.2 kilómetros de largo. Cumpla con las especificaciones generales de rodamiento, señal ética y seguridad para la circulación y será esta misma la que dará la fecha de apertura. Aunque reveló que se había detenido por una falla geológica en un cerro y en el puente conocido como Las Truchas, el cual presentaba un reto de ingeniería civil, este ya se resolvió y estará listo en los próximos días. Las Varas Compostela ya prácticamente está terminado al 100%, se presentaba un tema de un puente conocido como Las Truchas, que era un reto de ingeniería civil muy importante, las dobelas ya fueron terminadas y a partir de allí el concesionario se lo entrega para hacer pruebas a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Estas pruebas se hacen para que efectivamente se cumpla con las normas nacionales e internacionales de seguridad en el tráfico y en el tránsito de las personas, tráfico de mercancías y tránsito de las personas. Hay un cerro dentro de la vía que presenta una falla estructural geológica y ya se está atendiendo. Esto ha hecho un poquito demorar en cuestión de días la apertura, pero esto sucederá dentro de las próximas semanas, ya es un hecho, ya está terminada. Por otro lado, también se dijo que el tramo de Compostela-Tepic se encuentra al 95% de su construcción y se han liberado gran parte de los terrenos que forman parte de los 11 ejidos involucrados, con los cuales se han llegado a acuerdos reparatorios con cada uno de los involucrados, siendo indemnizados muy por encima de lo que marca la ley. Camarena Morales reveló que será en septiembre de 2024 cuando se podrá tener lista la autopista Tepic-Compostela y la ampliación del Aeropuerto Internacional Rivera-Nayarit en Tepic, en el que se podrá hacer una hora y diez minutos a Bahía de Banderas. Cabe señalar que recientemente había trascendido que entre febrero y marzo podría estar lista a Bahía de Banderas. Para CPS Noticias, Israel Torres.